¡Hola! ¡Buenas noches! ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo andamos, mi querida People? ¿Cómo andamos, People? ¡People! ¡Hola! ¡Hola, Noe Basquets! ¡Hola, Alejandro! ¡Hola, Katie, Katie! ¡Hola, Shere! ¿Dónde pares? ¡Hola, Víctor Mendoza! ¡Hola, Tioni Sanrein! ¡Hola, Emiliano Pacheco! ¡Ángel Campos! ¡Ignacio Ramírez! ¡Buenas de vuelta! ¡Hola! ¡Vamos a estar jugando con el Éxodo! ¡Juegas! A ver si Éxodo me me... ¡Euu! ¡Éxodo! ¡Hola! ¡Te estoy pidiendo que me invites! ¡Invitame! ¡Estoy esperando! ¡Invitame! ¡Invitame, sí! ¡Te invito, po! ¡Invitame, po! ¡Te invito, po! ¡Bienvenidos de todos al nuevo directo! ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! ¡Po, chat! ¡Hola, chat! ¡Hola! ¡Normal! ¿Normal? ¿Para calentar? ¡Ya! Igualmente, igualmente te digo, estoy con teclado de laptop y la pantalla de laptop está súper abajo, así que seguramente voy a manquear más de lo nuevo. ¡Dale! ¡No pasa nada, no te preocupes! ¡Ey, Mr. Charlie! ¡Gracias por el Prime, hermano! ¡Cuatro meses, loco! ¡Bienvenido de vuelta! ¡Muchas, muchas gracias, Manu! ¡Buena paz! ¡Sigue así que va a llegar muy lejos! ¡Un besito! ¡Un besito, Raúl! ¡Un besito para ti también, man! ¡Te doy un besito donde tú quieras! ¡Toma, ahí va! ¡Disfrútalo! ¡Bets! ¡Bets! ¡Obvio! 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 ¡No, él me eligió a Phoenix! ¡Ok! ¡Ah! ¡Fuck, man! ¡Nimo, te extrañé que ven que regresaste, man! ¡Pero si me fui por, literalmente, cinco minutos! ¡Fuck! ¿A qué no usó entonces, man? ¿No usó a la otra? ¿Qué vas a usar a Brimstone? ¡Ah, sí! Ya, voy a tener que usar a Brimstone, yo creo. Porque necesitamos humo. ¡Ah! Yo también de humo, un poquito. Sí, pero los míos duran más y esto no se pueden colocar como más estratégico. ¡Ah! Ojalá ganen, mi bro. Bueno, mi bro, ojalá ganen, mi bro. Apuesta todo por mí, mi bro. Saludos a Alvis Cochito. Alvis Cochito. Me cagó. ¡Feliz jueves! ¡Feliz jueves! ¡Ey! Astra tiene humo, sí, pero es que... Astra es como muy extraña de usar, man. Como que, oh, what the fuck. Siempre se me pega el juego la primera vez que lo abro, man. Lo siento. Yo sé, es súper raro, man. Astra es como... Es un personaje que tenéis que entrar y salir todo el rato de la mierda de esta. ¡Yo! ¡Ey, Kenzo! Muchas gracias por el Prime, hermano. Muchas, muchas gracias, buen. Cuatro meses lleváis ya. Pagaron mil dólares mensuales, yo doliendo de cinco dólares con el Prime todos los meses. Mil dólares mensuales. Ok. Bueno, si me cobran... Bueno, mil dólares mensuales. ¡Ándate a la mierda! ¿Cómo que mil dólares mensuales, concha de tu madre? Por si acaso, el que no sabe, el Kenzo, es el Madiun. El guán ese que decía... ¡Po-po-po-po-po-po-po-po-po-po! ¡Po-po-po-po-po-po-po! Ese. Ese. Hay gente en B. En B. ¡Voy, voy, voy! ¡El Madiun! ¡Sí, sí, sí, el Madiun! ¡Fato! 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 Le pegaste 20 y tiene que no se murió mal. Sí. Está retocado encima. ¿Extraña ese buen? Yo también. Honestamente. Honestamente. Y necesito... ...videos para ver en stream y... ...sería como mi go-tu para ver videos en stream. ¡Buah! Pero... ...ya no existe. Sadge en el chat. Madiun Sadge. Esperen hasta que lo cieguen para atacar. No hay violence. Anxiety. Running out of options. No tiene que estar muerto. ¿Están malos los FPS, gente? ¿En serio? Sí. ¿Abriste los BS como administrador? ¿Eh? ¿Abriste los BS como administrador? No. Eso puede ser líquido. Uy, qué paja. Está muy lag. No debería estar tan lag. Neimo, tienes lag. Bueno, debería decirte igual en tu mismo BS. Sí, sí que dropeó FPS. ¿Pero todavía? No sé, gente, ¿sí es lag? Debería decirte a tipos. Si estoy perdiendo ahora mismo, debería salirse el porcentaje de frame perdido ahora mismo. ¡Equívalo! ¡No sé qué me pasa, Juan! ¡No sé qué me pasa, Juan! ¡Ya sé, ya sé! ¡No sé qué me pasa! Yo sé, si me están golpeando a mí mismo los FPS, para. Calidad de gráficos, pero te voy a bajar la... Un personaje odia más de Valorant, Raze. ¿Por qué Raze? Porque es una mierda. Solo te da lag cuando juegas. ¿Alguien puede suscribirse para poder ver la alerta? Sí, chat, ¿a quién se puede suscribir? Es que no me acuerdo cómo era la alerta, Juan. ¿Cómo era, Juan? ¿Alguien se puede suscribir para ver cómo era la alerta? Listo, ahí lo puse en modo tostador a la gente. Ese sigue viendo lag. Cómprame, ánimo. Valorant, let's go. No me queda la casa de plata. Me compré el escudo. Fuck. Están acá, están acá, están acá, están acá. Sigue lag, dice. What the fuck? ¿Cómo tiro lo humo? Ahí. Me salto en la sub porque voy a morir. A mí también se me está trabando, man. Bueno, perdón, la sub que me salte. Lo siento mucho. Man, me están dando relágue a mí también, el Valorant. Sé exactamente dónde está. Bueno, ya veo, ya veo la sub, ya veo la sub, ya veo la sub, ya veo la sub, ya veo la sub. Ahora sigue lag, sí, ¿no? Sigue como lag, ¿no? A ver. Fuck, esto no es. ¡Eso es! ¡Ey! ¿Quién se puede regalar una sub, hermano? Muchísimas, muchísimas gracias, loco. Ya sé por qué estaba lag. Xenone, bienvenido. Se estaba re sobrecalentando la máquina porque no le activé el ventilador. Qué pelotuda. LOL. A ver, supone que no debería ir más lag en unos minutos, gente, porque está el ventilador desactivado, man. Gilberto Méndez, bienvenido a la escuela, cola, cola. Dónde estoy en la escuela de cola. La pesista que se prende fuego, man. Gasté cuatro locas por un gato de mierda. Bueno, sí te saludé, Juliá, como que no te ha salido, te agradecí. ¿Qué hace que en su, bueno? ¿Qué hace que en su, bueno? ¿Qué hace que en mario? ¡Po, po, 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 po! ¿Es allá? ¿Qué hace que en mario se le suscribió al exo al punto que no se acuerda? ¿Por qué más rápido? ¡Uy, un chino! No, 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 no. Pucha, man, cuando tengas wish me voy a suscribir, se lo prometo. ¡Gracias! Sigue lag, gente, sigue muy lag. Avisen, eh. Tipo, sí, sí, hay como... Primer aviso. No lagging, primer aviso. Esto no sé qué es. Ya se ve mejor. ¿Vieron? ¿Vieron? Era por el ventilador. No estaba activado. Gol. Estaba rir viendo el PC. O sea, sí sigue medio lag, pero tiene que esperar a que se enfríe la PC porque está muy caliente. O sea, porque me olvidé de activar el ventilador. Como yo... ¡Ah! Dale, tonto. No, 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 no. ¿Qué me dice? Hot face. Hay tirones, sí, sí, sí. Veo que hay tirones, pero bueno, por ahora no puedo hacer nada. Pipi, papapipo, pipo, popopo, popopo. Papapipo, pipipo, pipo, pipo. Pipi, pipo, 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 pipo Ok, dude ¿Dónde está? ¿Dónde está? Bueno, literalmente lleva cero kilos, ¿no? Ah, no, llevo una, bueno, soy una basura Nimo Carry, literal Literal Nimo Carry, weán Con el PC así a un FPS Sí, literal La lapso pensa en modo sexo Banda cuesta salir de este estado Y enviarse la ciencia cara con calor Sí, ahora cuando termine esta partida reinicio del Valorant Así se ajusta un poquito mejor Nimo, usa mentirador en tu cuarto, ya sabes, por la PC No, no tengo mentirador Pero el cuarto está bien, lo que pasa es que la PC obviamente va a calentar muchísimo Porque estoy streameando y estoy jugando Pero Para eso tiene que haberle prendido el ventilador Desde el inicio, el de la PC Claro La cámara creo que está un poquito muy Ahí, ¿no? No ¿La entraron en la Spike ya? Sí Pero, hueón, estoy dentro del humo No No veo, carajo ¡Ah! No, no sé por qué juego tan mal en stream Solamente en stream me pasa, weán Ni siquiera pueden empezar conmigo Me pongo nervioso porque me está viendo el chat, hueón ¿Se ve mejor chat o...? Sí, creo que estoy dando como tironcitos, ¿no? Hmm Te ponés nerviosa, si me pongo nerviosa, hueón Es que me están viendo chat ¡Oh, my God! Dale, man, dale, ponle la pila, ponle la pila, dale, 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 ponle tu pila ¡Pero tranqui! Pero tranqui, no se preocupen, de aquí a fin de mes llegó Platino De aquí a fin de mes llegó Platino, no, sí, de aquí a fin de mes llegó Platino No, no, sí, de aquí a fin de mes llegó Platino Se fueron a mil, creo ¡Vana! ¡No asesinarán a mis aliados! ¡Dale, man! ¡No! ¡No destruyeron, amigo! Estaba tirando el legumo, hueón Llegó muy rápido, hueón Estoy a morir más No, musica Cuando estoy jugando no puedo tener musica No puedo tener musica ¡Música! No, estoy jugando ¡Música! Si reinicio ahora el Valorant ¿Será que... Valorant reiniciar? Dale, si quería hacerlo Porque se dan demasiados tiran, es como que muy desagradable A ver Si llega Platino de aquí a fin de mes regala 20 subs ¡Ah! 20 subs son 100 dólares, culiao! ¡Vamos! Pupipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipip Canta tú Canta Canta Cualquier canción Del Friday Night Canta una Canta una Porque mi chat Está reaccionando Con el mote Sigue Así ando Claps hermanos Muchas gracias por el Prime Loco Dos meses ya Muchas gracias Claps por tanto apoyo De verdad Bienvenido a vuelta Canta loco Thank you bro Thank you Thank you Thank you Thank you Thank you Te andamos ahí a tirón El stream El stream va A tirón Donde plantaron La spike Esto te lo mataron Con Con el ulti Lo que haré es la visión del enemigo Con mi humo Cuando no vea nada Pupipa 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 Es usando ánimo Para conseguir visitas Viste Así es Así es Así es Siempre me usa Para conseguir visitas ¿Yo a ti? ¿Yo a ti? ¿De dónde sacaste eso? Literalmente Tú fuiste la que me pidió jugar Por primera vez Cuando empezamos a jugar A volar Si eso Tú empezaste a jugar conmigo Por mis visitas Nada que ver ¿Ya? ¿Pu entonces? Nada que ver po Nada que ver po Nada que ver po No me ve Parece que era B Sé exactamente Donde están Pasaron B Fuck No No me moqueé hace rato Fuck man Ah Dios Me regale Puta No No Easy clap, boys Easy clap, boys ¿Jugás Free Fire? Sí, o sea Juego Free Fire Cuando estoy en el baño No como jugar Free Fire Cuando no sirve Free Fire Nos sirve ni para jugar En el baño Imagínate jugar Free Fire Es como un juego Free Fire en el baño Literalmente no puedo cagar De lo mierda que el juego Qué feos tirones que da, man Oh, me da una bronca Ey, Pipe Varela Gracias por la tía Pipe, hermano Sí, sí, sí Soy surdo, hermano, Pipe Gracias por el host, Ayer Gracias por el host Muchísimas gracias Yo, gracias por el host BoxChamp ¿Es porque no abrí el OS Como administrador, en serio? Sí, yo creo que es eso Pero tú, cuando pierdes frames en el stream ¿Ves que el juego se queda pegado? No, el juego no está pegado El juego está perfecto El stream es lo que va a hablar Ya, entonces, lo ves Tenés que abrirlo como administrador Ay, Dios Sí, sí, surdo Gracias por el 30 bits que yo Te salvaste No se lo ha salvado Está... está rotando No se lo ha salvado Está rotando No, le tenía que dividir con la E No, chat, qué wey, qué es lo que voy a hacer, spam Qué wey, spam chat, ok, chat, stop No es muy divertido, no es muy divertido Creo que voy a reiniciar el directo Creo que voy a reiniciar el directo Cuando realicé el directo Podía hacerlo así rápido Se pierde la página igual o... Creo que... Creo que sí Se queda ahí mismo Creo que sí se pierde Pero podía intentar a ver que no se pierda Uy, que boludo Que no se pierda ¿Y si intento? ¿Pero dalo después de esta partida? ¿Queda poquito? Dale Pero... Ah, pero ¿y las horas del coso? El tema es ese Que mientras más tiempo pasaba Más horas puedo llegar a perder Ya, ya Entonces si querían lo al tiro Bueno, dale Me mataron Me mataron Así que... Esperen Seguí este terror Y se ve el OS Gente, ya vengo Sí, sí Dale al tiro Dale El que se parece bueno